Se lanzó, está listo, el segundo torneo de ajedrez en forma virtual. Tiene alianzas bien importantes, la Fundación A la Rueda a Rueda, Claro y Claro por Colombia, que es el programa de sostenibilidad de Claro. Los niños se pueden inscribir y es un torneo bien importante a nivel latinoamericano. A que mate al aburrimiento. Llevo jugando ajedrez desde los siete años y este año me han invitado a un torneo llamado Torneo de Ajedrez del Caribe 2020, modalidad virtual. Falta poco para el segundo torneo de ajedrez del Caribe modalidad virtual 2020. Detrás de esta jugada se encuentra la Fundación A la Rueda a Rueda, con el apoyo de Claro y su programa de sostenibilidad Claro por Colombia. Los niños de colegios públicos y privados. Las inscripciones son gratis. Nada más es meterte a nuestra página www.fundacionalaruedarrueda.org. Recuerda, hay dos modalidades, festival y torneo. Para tener en cuenta, recuerde que las inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de octubre. Los interesados, tanto aficionados como profesionales, podrán inscribirse en las categorías Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14 y Sub-17. Donde se aspira a que más de 4 mil niños, niñas y jóvenes de todo el territorio colombiano se inscriban a este gran torneo. Otro dato relevante, los participantes deberán crear una cuenta en Liches, la plataforma oficial para el desarrollo de competencias. Por favor, inscríbete, inscríbete. Los premios están fabulosos. Te esperamos en el segundo torneo de ajedrez para la región Caribe, modo virtual Fundación A la Rueda a Rueda. El torneo tiene como propósito exaltar a la región Caribe e integrar apartados Incelejo, Montería, Río Hacha y Barranquilla, entre otras ciudades. La gran final será en diciembre.